¡Solidro de Lima! Inmensos hinchas de Alianza Lima, el equipo más querido del Perú. Hoy, hoy jueves 1 de octubre, mes del señor de los milagros, mes del Cristo de Pachacamilla. Como todos los años, Alianza es el único equipo en el planeta que es un mes, una casaca distinta. Vale decir, la blanca y morada. Escuchemos, veamos al comando técnico, dirigentes, jugadores, que opinan de este mes tan especial para el equipo del pueblo. ¡Alianza Lima, el único! Es una tradición de familia, es una tradición de Alianza Lima también, no es muy ligado a Alianza y bueno, he tenido la oportunidad de alguna vez cargar un par de pasos acompañado a mi papá, así que para mí el señor de los milagros significa mucho. Es una fecha importante porque es alguien a quien veneramos con mucha devoción, mucha fe y sobre todo que es el santo del equipo. Pero personalmente yo le tengo mucha fe y es un mes muy religioso de parte de los que son devotos. Siempre soy de ir a Lima y con mi familia a celebrar. Más que todo con mi mami. ¿Tu mamita cuando tengas un hijo le pones una entrevistación a los milagros? Claro, eso sí, siempre. Y ahora, y Alianza más que todo que lo celebran. El señor de los milagros para mí es lo máximo. Es una, soy muy devoto del señor de los milagros y siempre le pido cada vez que voy a la profesión que voy a mi familia, a todos, nos protejan. Además de una tradición para el club, creo que es un momento de reflexión para todos para llenarnos de fe hacia Cristo Moreno. Es una sensación muy hermosa, ¿no? Es por la fe que tenemos hacia nuestro señor. Y qué mejor que rendirle ese homenaje, ¿no? El cambio de camiseta, el ir a la profesión, estar ahí, ¿no? Medio de octubre para mí en la personalidad es un mes totalmente diferente. El diferente, como se dice, de todo el año. En sí es un mes especial por el fervor y la fe que nosotros demostramos como aliancistas. Y es el mes especial para Alianza Mifo. Es algo especial para nosotros. El mes, digamos que, o sea, pues la camiseta morada, no es el único que tú del mundo que celebra unas fiestas religiosas de esta forma, que nos vayan a ser súper orgullosos en el concepto de pertenecer a la familia y la cita. Un especial con mucho amor al señor de los milagros, el Cristo de Pachacamía. Bendice al pueblo peruano, Cristo de Pachacamía. Con la asesoría de Lucho Noguera Sánchez, la producción de Alfredo Casagodoy. En la cámara, Ronald Roca Tizan, quien habla. El chocherito del deporte, íntimo corazón, Lalo Archibó y García. Gracias por tu apoyo y respaldo. Y como siempre, en la buena y en las malas, arriba, arriba Alianza Lima. Hoy más que nunca, octubre, mes morado, 2015. 2015. ¡Gracias!